Tenemos historia, tenemos buen pasado, presente con adversidades, pero un futuro con ánimo y esperanza. Este es nuestro guerrero, el de Iztapa, el de Iztapa y Siguatanejo. El guerrero de Taxco y sus plateros. El guerrero de la costa chica con su jamaica y sus huipiles y su potencial ganadero. El guerrero de la montaña con sus artesanos de Olinalá. El guerrero de la histórica zona centro. El guerrero de Chilpancingo, de Morelos y los sentimientos de la nación. El guerrero de la tierra caliente con su fuerza agrícola. Y el guerrero de la costa grande con su copra y con su mango. Guerrero de riquezas, guerrero de oro, guerrero de plata, guerrero de contrastes, mares y montañas. Guerrero de desigualdades, guerrero de desafíos y retos. Iniciemos hoy, al cumplir 166 años de ser guerrerenses, una nueva etapa de trabajo y prosperidad, de armonía, de entendimiento y respeto. Guerrero no necesita a todos. Guerrero es de todos. ¡Viva Guerrero!